De mi libro Campo de Luz y Niebla, voy a leer un poema que se titula Corazón Herido. Lo que quiere en las manos lo tengo recogido en el tibio corazón dormido. Siempre vive conmigo. Tiene la luna blanca un silencio infinito. En la negra maleza húmeda hace la bicha el nido. En el paisaje herido todo está permitido. Se derrumba la casa cerrada, pervive la mirada. Lo que quiere en las manos estaba bien escrito. Besos desean los labios. Cantada tarde, soñada y clara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!